Sí, han anunciado que pueden volver, menos a uno, que esta tarde ya lo están revisando y a ver si pueden volver. Hombre, pues albergar ha sido un estrés para todos, tanto para ellos, claro, lógicamente ellos están fuera de sus casas, no saben cómo van a volver, cuándo van a volver, cómo van a encontrar, tanto de casas como en el campín de Viver, que había alojado, había caravanas. Entonces ha sido, hombre, pues nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido y con mucho gusto de poder ayudar, pero ellos lo han pasado muy mal, muy mal. Nosotros hemos pasado muchísimo estrés porque parecía que esto no acababa nunca, pero para ellos muy mal. Sí, pero bueno, para eso no hay ningún problema, tenemos ahora además muchísima gente aquí en el pueblo de Veraneo y para eso no hay ningún problema. Y para mí lo más duro ha sido pensar en ellos, pensar en cómo estarían luego sus viviendas, sus caravanas en el caso del campín, eso ha sido muy duro. No poder dar una información, yo que sé, no sé, es que decir, mira, en una hora vais a estar allí o en una hora vais a poder salir, eso no se puede decir en estos casos, ni nos lo decían a nosotros, siempre con mucha precaución porque prevalece la vida humana, antes que todo lo material, evidentemente. Gracias.